¡Hola mi gente linda! Bienvenidos a este nuevo episodio donde daremos continuación a la segunda parte de la unidad introductoria, los casos gramaticales o inclinaciones del idioma esloveno. Hoy discutiremos sobre el segundo caso, genitivo. Como he mencionado en previos episodios sobre los casos gramaticales, es importante saber cómo y cuándo podemos usar cada caso gramatical. Su uso depende del género y del grupo gramatical que estés usando en la oración, así como debemos tener en cuenta de que cada caso gramatical desempeña un rol diferente. Pero tranquilo, es normal si en reenteradas ocasiones usas el caso incorrecto. No te preocupes, aquí estamos para aprender. No olvides que antes de comenzar con el segundo caso, debes conocer el primer caso nominativo y el cuarto caso acusativo. En la descripción te dejaré el link sobre ambos casos para que puedas chequear su uso. Empecemos. El segundo caso, genitivo, también conocido como drugisklón, rodilnik en esloveno, es uno de los casos más usados detrás del nominativo imenobalnik y acusativo tojilnik. Generalmente, es el tercer caso que aprendemos en clase debido a su uso frecuente. Con el segundo caso, usaremos enunciados negativos, característica distintiva de este caso en particular. A continuación, veamos varios ejemplos comparativos para ver sus diferencias gramaticales. Para referirnos al segundo caso, usaremos el adverbio de negación, no, o su equivalente en esloveno, ne. Y el verbo imeti, tener, en primera persona del singular. Yas, ni mam? Yo no tengo. Como objeto masculino, usaremos movitel. Ni mam movitela. Ni mam movitelou. Ni mam movitelou. Como objeto femenino, usaremos misa. Ni mam movtela. Ni mam movitel. I mam movitela. Incluso. Ni mam movitel. Ni mam movitela. Como objeto neutral, usaremos ocno. I cerce. Ni mam movitel. Como se puede observar en el género masculino, el objeto en singular termina con el sufijo a, mientras el dual y plural terminan en o. En el género femenino, el objeto en singular termina con el sufijo e, mientras que en el dual y plural no tienen terminación específica, ya que se le quita el sufijo. En el género neutral, el objeto en singular termina con el sufijo a, mientras que en el dual y plural, por lo general no tienen terminación específica, ya que se le quita el sufijo como sucede en el género femenino. Pero acá tenemos la sección con el dual y plural de ventana, oken, donde le agregamos la letra e entre la letra k y n, una sección que debemos aprender por separado. Como se puede observar, todas las terminaciones del segundo caso son diferentes a las del cuarto caso. Y si las comparamos con el primer caso, que es la forma original, también son totalmente diferentes. Por lo general, cuando construimos una oración que incluye un adjetivo, la terminación de dicho adjetivo coincide con el sujeto. Pero en el genitivo, esto no sucede. A excepción del singular femenino, donde las terminaciones sí coinciden. Tanto la del adjetivo como la del sujeto femenino. A continuación, usaremos los siguientes adjetivos con su respectivo sustantivo masculino, femenino y neutral. Nau, nuevo, star, viejo, maigen, pequeño, velic, grande. Niemam novega movitela. Niemam novich movitelou. Niemam novich movitelou. Niemam starremise. Niemam starich mis. Niemam starich mis. Niemam velikega okna. Niemam velikih okena. Niemam velikih okena. Niemam mechnega serca. En el segundo caso, la terminación del adjetivo ega y del sujeto a aplica tanto para personas, animales y objetos cosa que no sucede en el cuarto caso A continuación, usaremos los siguientes adjetivos con su respectivo sustantivo Dobber, bueno Lep, bonito Niman dobrega uchitelia Niman lepega machka Niman dobrega movitela Niman lepega okna Niman dobrega cercha ¿Pero cuándo podemos usar el segundo caso? Cuando el sujeto o sustantivo se ve directamente afectado por el verbo de negación Esta es una de las características que lo distingue Como ya lo hemos podido observar Pero también se usa con la preposición del lugar Is De Esta preposición se usa para dar a conocer el origen de la persona Aquí nos preguntamos ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Hay que tener en cuenta de que cada ciudad o país tiene su género Dependiendo del dicho género usaremos la terminación adecuada junto a la preposición del lugar que acabo de mencionar Ahora veamos cómo funciona en el segundo caso Usaremos como verbo preferencial BITI Ser y estar en primera persona del singular Y la preposición del lugar Veamos Pero también podemos usar el verbo frijayati Y la preposición del lugar Veamos Veamos YAS PRIJAYAM IS YO VENGO DE YAS PRIJAYAM S YO VENGO DE YAS PRIJAYAM S YO VENGO DE Como ciudad masculina usaremos MARIBOR Como ciudad femenina usaremos LIUBLIANA Como ciudad neutral usaremos TELIE SAM IS TELIE Atención Si desconoces el uso de las preposiciones NA y VE Te recomiendo chequear el link que dejaré en la descripción sobre estas preposiciones del lugar Ya que influyen en el uso de las preposiciones IS, SE y Z Atención Siempre cuando los países o ciudades usan la preposición VE Que expresa ubicación y movimiento Ahora veamos con algunos países como país masculino usaremos CHILE y PORTO RICO Como país femenino usaremos UVA y JAPONSKA CUBA y JAPONSKA Entre otros países que también son excepciones usan la preposición NA que expresa ubicación y movimiento por lo tanto usarán la preposición SE o Z que expresa origen ¿Pero cómo sabemos cuándo usar SE o Z? SE se usa para sustantivos que empiecen por las letras T, CH, F, H, K, P, SE, SH, T Mientras que Z se usa para el resto de los sustantivos Como país neutral usaremos KOSOVO KOSOVO PRIHAIM PRIHAIM KOSOVO Hay que tener presente que el segundo caso se usa con otras preposiciones del lugar específicas Veamos ¿P quand? BREZ similar QUIT YOU DESTE FAT Thraven, al lado. Poleg, además, punto a. Nasproti, frente a. Preko, a través de. Threddy, en medio de. Ismet, entre el. O, entre la. Y por último, el segundo caso se usa cuando queremos conectar dos sustantivos. Es como usar la preposición de en español. Veamos. A continuación, usaremos como ejemplo dos sustantivos. Tecai, slovencina. Curso, esloveno. Ahora, vamos a declinar con los casos nominativo, genitivo y acusativo. En ese orden, respectivamente. Pervis klon, jimeno valnik. Nominativo. Toi e, tecai, slovencina. Este es el curso de sloveno. Como podemos observar, slovencina pasa con la terminación de a, ae, ya que se está usando el segundo caso. Y vemos que tecai se mantiene con la misma terminación, dado que estamos usando su forma original con el primer caso, donde solo nombramos las cosas, conceptos, personas o animales que nos rodean. Drogis klon, rodilnik, genitivo. Niman tecai, slovencina. No tengo curso de sloveno. Como podemos observar, los sustantivos están declinados con el segundo caso, ya que estamos usando un verbo de negación. Catertis klon, pojilnik, acusativo. Grem, na tecai, slovencina. Voy al curso de sloveno. Como podemos observar, la terminación de slovencina pasa de a, ae, ya que estamos usando el segundo caso. Y vemos que tecai se mantiene con la misma terminación. Dado que estamos usando el cuarto caso con un verbo de movimiento. Y hay que recordar que en el cuarto caso, los sustantivos masculinos en singular no cambian su terminación. Así concluimos con el segundo caso gramatical, genitivo, drugis klon, rodilnik. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Si tienes alguna duda, puedes dejarlas en los comentarios. Y yo con mucho gusto la contestaré. Sevidi monaprei. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.